Pero luego que termináramos de hablar del tema de la captura de la indígena, también fuimos más allá, hablamos con Matt sobre el tema de homicidios, si los feminicidios han reducido en Arauca o han aumentado, también habló sobre homicidios que se han esclarecido en el departamento de Arauca y que la Fiscalía General de la Nación sigue trabajando con el fin de esclarecer todo tipo de homicidios que se vienen presentando en esta región del país y que lo que se busca es esclarecer para que la comunidad y los familiares conozcan quiénes fueron los que asesinaron a X o Y persona, pero que se cuenta con un buen grupo de trabajo por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de dar resultados como le ha exigido el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, a todos sus fiscales seccionales en los diferentes departamentos, en todos los delitos que hay que atacar de fondo, que hay que buscar condenas para todas estas personas que vienen cometiendo delitos en diferentes regiones del país y que esto es lo que busca la Fiscalía General de la Nación, esclarecer que se conozca la verdad. Hablamos con Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca. El municipio de Tami, en el lugar conocido técnicamente como Betoyes, que es jurisdicción del municipio de Tami, se tuvo conocimiento de una confrontación entre una pareja sentimental, donde después de consumir bebidas y la ingesta de alcohol, el hombre utilizó una flecha de las que propiamente corresponden a su identidad étnica y como les indicaba, la insertó dentro de la zona izquierda mamaria de su compañera permanente y esto generó el deceso de manera inmediata. La comunidad reacciona, estas dos personas van a estar en un establecimiento médico y mientras tanto, nosotros empezamos las labores de recolección de elementos de prueba. Las diferentes personas de la comunidad dieron a conocer cómo fue el hecho en particular y fruto de eso se expidió una orden de captura en un término de tres días y hoy estamos poniendo en conocimiento ese hecho. ¿Y cómo se logra la captura de este individuo? Como inmediatamente las unidades de policía judicial y los fiscales que se encuentran en el municipio de Tami se coordinaron, la labor fue de carácter inmediata, se recolectaron evidencias, se llevaron a cabo fijaciones fotográficas y en un trabajo de control que venía haciendo la Policía Nacional sobre este ciudadano, de manera inmediata se procedió a la materialización de la libertad del señor Alquímedes García Santier. ¿Qué dicen las estadísticas frente a casos de feminicidios y precisamente lo que han llevado las autoridades a resolver los casos? ¿Son varios que se han resuelto en este caso cuando se atenta contra la vida de una persona? El Departamento de Arauca tiene algo que lo hace especial y es que tenemos el 100% de respuesta a los temas de feminicidios. Se han presentado tres feminicidios y los tres feminicidios han sido esclarecidos y los responsables hoy se encuentran en establecimientos de reclusión. Es decir, que damos una respuesta a la comunidad de que podemos cumplir, de que los invitamos a denunciar y de que la institucionalidad se encuentra representada y garantizada con las instituciones del Estado. Hace unos días fueron cinco casos de asesinatos en diferentes asesorarios del Departamento. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cuántas son las muertes en lo corrido de este año? Las estadísticas en lo que tienen que ver con muertes en este año tienen una mejora ostensible al año inmediatamente anterior. Se han disminuido de una manera importante casi en un 69% y fruto de ello también han venido una serie de respuestas de parte del órgano de persecución penal y de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con ello y tan es así que de varias de esas pérdidas de vida hoy hay personas privadas de la libertad. Bueno, ahí estaba el fiscal o el director de Fiscalía Seccional en el Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre estos casos de feminicidios que se han presentado en esta región del país y hablando de otras capturas y desclarecimiento de homicidios en esta región del país.